El equipo de Santos Laguna en pleno entrenamiento de pretemporada ha anunciado la incorporación del portero Gibran Lahut como nuevo refuerzo rumbo al regreso de la Liga MX con el torneo Apertura 2020. En entrevista para las cámaras del conjunto lagunero, el ex guardameta de los Xolos de Tijuana se mostró comprometido con la institución lagunera y su historia de títulos en el fútbol mexicano. Es una gran oportunidad, vengo con mucha ilusión, con el objetivo claro de seguir sumando campeonatos a la historia de este club. Un club que en poco tiempo ha hecho mucha historia, declaró el guardameta. Además, el arquero mexicano reveló su sentir en los primeros entrenamientos con la institución, con sus nuevos compañeros y con las indicaciones de su nuevo entrenador, el uruguayo Guillermo Almada. Estoy muy contento en la forma que me recibió el grupo, es un gran grupo de seres humanos, obviamente, de extraordinarios futbolistas. Estoy muy contento en la forma que me recibieron y el ambiente que tiene este plantel. Lo unió en el trabajo, la intensidad que le meten es muy buena y eso nos acerca a los objetivos, detalló Gibran Lahut. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Gibran Lahut cubre el hueco que dejó Jonathan Orozco en Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.